¿Cómo es esto que terminaste jugando delantero? Y justo el Rusito había tenido una molestia en la entrada en calor, Marian terminó medio cargado, y bueno, uno tiene que recuperarse lo que le toca, me tocó entrar de nueve, yo igualmente de chico siempre jugué, nunca atajé, así que tuve la oportunidad de entrar y aproveché. ¿Jugó entraste como jugador de campo en el banco de suplentes? Sí, 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 porque ya sabíamos que el Rusito estaba con una molestia, entonces ya fui vestido por las dudas de que alguien termine cansado y necesitemos un cambio a los últimos minutos. ¿Lo hablaste con el cuerpo técnico? Sí, 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 ellos me lo consultaron, yo les dije que sí, que no tenía problema, la copla o cualquier cosa que nos toque, así que aproveché la situación y entré hace unos minutitos. ¿Cómo te sentiste jugando delantero? Ah, bien, como te dije, yo la mayor parte de mi vida siempre jugué, me hice arquero de grande, jugué en el club de barrio, me tocó jugar en gimnasia, así que nada, me sentí cómodo. ¿Tuvieron el mejor cierre del torneo? Sí, obvio, obvio. Bueno, demostramos lo que intentamos todo el año, quizá no nos salió por altibajo que tuvimos, pero la imagen que dejamos es esta y es lo que somos. Después de tres victorias consecutivas, lástima que se terminó ahora. Sí, obvio, pero bueno, son rachas, lamentablemente nos costó este último torneo, entre el arranque y el mitad del torneo, acoplarnos, tuvimos derrotas que fueron inesperadas, pero bueno, cerramos el año de la mejor manera y ahora nos acomodaremos para lo que viene. Si viene un gran desafío. Sí, obvio, esperemos que la mayoría o todos podamos estar, pero si no es así, a los que nos toque, al que le toque, que pueda sumar de su lado. Gracias. Gracias.